Hola, soy Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. Y yo soy Margarcía Puig, diputada de Ancumo Podem. Esta semana es muy especial porque hemos presentado una ley histórica. Se trata de la Ley de Igualdad LGTBI, resultado del trabajo de decenas de colectivos y de la sociedad civil que hemos tenido el orgullo de acompañar y defender en pleno. Su puesta en funcionamiento supondrá un gran cambio para muchas personas de este país, igualándolas en derechos, y colocará a España a la cabeza en el camino hacia un mundo más justo e integrador. Esta ley es de carácter global y cultural. Contiene casi 100 medidas de las que queremos destacar estas. La transexualidad deja de considerarse una enfermedad o trastorno y se establece la libre autodeterminación de género. Se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida para toda persona con capacidad gestante. Fomento del empleo para las personas trans, que serán consideradas en toda la legislación laboral personas con riesgo de exclusión social. La creación de una agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Es una vergüenza lo que ha hecho el Partido Popular. Se comprometió a votar a favor de esta ley a cambio de ir en la cabecera del orgullo y una vez más ha incumplido su palabra con su abstención. No obstante, sentimos mucho orgullo de que la mayoría de la Cámara haya aprobado su aceptación a trámite. Somos conscientes de que una ley no cambia las cosas de un día para otro, pero sin duda estamos ante un paso histórico hacia una sociedad más justa, más democrática, sin prejuicios de género, donde las personas puedan escoger libremente quiénes quieren ser y cómo quieren vivir.